Hoy tenemos unas lecturas que si ponemos atención y dejamos que el Espíritu Santo obre sobre nosotros, nos van a ayudar mucho para quitar ansiedades, depresiones, miedos y porque son una buena lectura si siempre la palabra de Dios, porque hay aquí unas frases que nos llenan y tenemos que meditarlas, imagínense lo que pasó según los hechos de los apóstoles de la primera lectura que San Pablo anda queriendo dar a Cristo a todo el mundo, está ahí entre fariseos y saduceos y en la curiosidad de este cónsul y está en medio, lo quieren hacer pedazos, está encadenado, está entre ellos y después de que habla y que los divide, empiezan a jalarlo, a golpearlo, a defenderlo y está ahí en medio de una multitud y lo saca este comandante, lo lleva a la prisión y qué pasó en la noche, ha de haber estado sentado en el suelo, lamiéndose las heridas pero lleno de gozo porque sufrió por Cristo y confundido, estaría triste y se le apareció Cristo dice aquí que se le apareció en la noche y le dijo ten ánimo Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma y encontrar a Jesucristo así, que viene a consolarlo y que le dice estoy orgulloso de ti lo que has hecho, lo vas a hacer en Roma, ten ánimo, no tengas miedo y él que quería sufrir por Cristo, darlo, ha de haber cambiado sus ánimos su depresión en una alegría y en un gozo porque tenía, Cristo lo dijo una vez, para mí la muerte es una ganancia y la vida a Cristo y me glorío en la cruz de Jesucristo y no andaba quizá como nosotros a veces ay pues tengo diabetes, tengo artritis, ya estoy vieja no me llaman, no me saludan, mis hijos no se acuerdan de mí vino el día de las madres y no me hicieron, ahí hay llora y lágrimas y estar reciclando mis sentimientos y mis desgracias pues así no vamos a poder nosotros tener esa paz que tiene San Pablo y porque la tiene por Cristo y que hace Cristo con nosotros pues lo que nos dice el Evangelio unas cosas muy hermosas que dice que él nos ama como el Padre lo ama a él y que el Padre nos ama y todo lo que hizo con San Pablo es por puro amor al inicio cuando lo mandó a ser apóstol le dijo aquel Ananías este es aquel instrumento que yo he escogido y yo mismo le voy a decir a él mismo lo que tiene que sufrir por mí y no dice yo le voy a decir todo lo que va a hacer conquistar el mundo ganarme muchas almas predicar bien, escribir cartas que se van a leer hasta el fin del mundo no dijo nada de eso yo necesito tu sacrificio y yo además me encargo porque te amo y así te dice a ti te ama mucho por eso estás escuchando esta misa y lo haces todos los días y todos los días rezas tu rosario porque te ama y dice Jesús como tú y yo somos así tienen que ser ellos uno y te está diciendo ya deja de llorar por tus hijos es que está en la cárcel es que está en las drogas deja de llorar él te va a decir ánimo sigue con tu rosario ten fe tú crees que te va a abandonar Dios cuando te da tanto cuando nunca te ha abandonado y tenemos que ver en lo que nos dice el Espíritu Santo ahora y de verdad creerlo y aceptarlo porque viene cada día a darnos más y más y más y si vemos nuestra vida nuestra fe comparado como está tanta gente que tenemos que hacer lamentarnos de nuestras desgracias y enfermedades y todo lo que no tenemos tenemos que preocuparnos como San Pablo del mundo cuánta gente no tiene a Dios ni están bautizados cuánta niñez y juventud que se está perdiendo no podemos estar volviendo nuestros pensamientos a nosotros mismos sino abrirnos ahora al Espíritu Santo especialmente para este domingo que es Pentecostés que va a bajar con gracias especiales y seguir viviendo este mes de mayo con el rosario porque es Fátima Lourdes nos dejó el agua la Virgen del Carmelo nos dejó el escapulario la Virgen Inmaculada nos dejó la medallita este es el mes también del rosario vamos a seguir rezándolo para que podamos tener la fe los ánimos el abandono de nosotros mismos que tenía San Pablo ayudado también por la Santísima Virgen que nos sigue ayudando a nosotros para llevarnos a Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!